¡Viva! ¡Viva! Otra de las cosas, otro de los detalles, otra de las situaciones más locas vividas el otro día en el clásico que ciertamente pasó desapercibida, si bien no fue la de Vinicius enfrentándose a la afición blaugrana, lo cual me parece genial y enorme porque ya os lo dije ayer, tenemos un nuevo icono, tenemos un nuevo líder en nuestro equipo, que lógicamente atrae todos los silbidos abucheos de la afición blaugrana, lo cual es buen síntoma, pasó otra cosa. De la que vamos a hablar, que fue ciertamente interesante, pero que habla de esa relación entre como un padre y un hijo que tienen entre Ancelotti y Vinicius, pero antes de nada, por cierto, dejadme recordaros, ya sabéis que si queréis conseguir la camiseta del equipo la tenéis en jmadrid.com con un 15% de descuento y además hemos añadido la opción de DHL de transporte que teóricamente debería tardar bastante menos que la actual, ¿vale? Así que podéis elegirla ya también, así que id a jmadrid.com y ya podéis comprar la camiseta del equipo. Bueno, el asunto es que efectivamente Carlo Ancelotti le recriminó a Vinicius que se encarara con la afición. Esto es normal. Número uno porque eres el entrenador, número dos porque eres Ancelotti. Es decir, si tú aprecias que tu jugador no se distraiga y esté centrado en el partido, lo primero que vas a hacer es decirle, mira, déjate de todas las andanadas, todas las externalidades que te puedan afectar, céntrate únicamente sobre lo que hay en la hierba, punto. Y olvídate de todo lo demás. Y es lo más inteligente que puedo hacer. Y Vinicius que al final es un tío que está madurando y ya sabe de lo que va esto del fútbol, evidentemente poco a poco se va deshaciendo de todo ese tipo de distracciones que al final lo único que hacen es básicamente sacar al jugador del partido y no dejarle concentrarse en lo que es importante. Y como estuvo bien concentrado, pues lógicamente bailó a Mingueza y bailó a todo el que le dio la gana. Siempre y cuando él mantenga la atención donde la tiene que tener, Vinicius Junior puede ser un jugador letal. Y de hecho, el otro día fue simplemente casualidad que no marcara o no asistiera, pero yo os digo que con la sensación que se nos ha quedado de que fue el mejor en otro clásico lo revienta, estoy seguro.